Son múltiples las causas que pueden provocar la inflamación de nuestro intestino. Por ejemplo, las alergias o intolerancias alimentarias, factores congénitos, el estrés y la ansiedad, determinados medicamentos como los antibióticos que tomados de forma continuada provocan el efecto indirecto de inflamar nuestro intestino. Y claro, no penséis que solamente el intestino es importante como órgano para facilitar la absorción de los alimentos. El intestino tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, el 90% de la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el intestino. Por eso, como os voy a explicar en este vídeo, es fundamental que aprendas con los remedios que te voy a dar en este vídeo a empezar a desinflamar tu intestino. ¿Qué síntomas vas a manifestar cuando tienes tu intestino inflamado? Pues los síntomas son, primero, de naturaleza digestiva, como puede ser el hinchazón abdominal, el dolor del abdomen, la presencia de gases malolientes en muchos casos, la diarrea o el estreñimiento, pueden darse los dos extremos, y luego tenemos toda una serie de factores extraabdominales, es decir, a nivel general en nuestro organismo, como puede ser el dolor de cabeza, que está asociado también a la inflamación del intestino, el malestar general, el cansancio, el mal humor. El mal humor está muy relacionado también con los problemas de inflamación intestinal. Si os recordáis en la introducción, os he dicho que el 90% de la serotonina se produce en la pared abdominal, por lo tanto, al estar inflamado nuestro intestino indirectamente tendremos un humor un poquito más desagradable, digo yo, y en definitiva, una sensación, como os he dicho antes, de malestar muy general, fiebre, mareos, alguna náusea, etc. ¿Y qué podéis hacer en vuestro propio domicilio para aliviar esa inflamación intestinal y el dolor que siempre o casi siempre va a estar asociado a dicha inflamación? Pues lo primero y principal es que comas alimentos ligeros y poco irritantes. Olvídate de salsas muy picantes, muy condimentadas, etc. Intenta dividir la alimentación y en vez de hacer una o dos comidas copiosas al día, dividir lo que comes a lo largo de una jornada en varias pequeñas tomas. Esto es fundamental porque nos va a interesar disminuir la carga de trabajo de nuestro intestino. Puedes también, para disminuir esta inflamación intestinal, comer frutas antiinflamatorias. Te parecerá increíble, pero hay frutas que tienen la capacidad o el efecto de disminuir esta inflamación intestinal. Por ejemplo, el plátano, la manzana, las uvas, la papaya, los frutos rojos, fundamentales también para disminuir la inflamación intestinal, y por último, la piña. Estas frutas nos aportan fibra de alta calidad que nos ayuda a reducir la inflamación y al mismo tiempo, pues, como en el caso de la piña, ciertos enzimas que hacen que la digestión sea más efectiva, que se producan menos gases y, en definitiva, que la inflamación intestinal se vea reducida. Puedes también incorporar a tu alimentación para disminuir esta inflamación, tanto probióticos como prebióticos. Entre los probióticos, los que mejor te van a funcionar son tanto el kefir como el yogur natural. Y entre los prebióticos, es decir, esos alimentos que sirven de base y de sustento a la acción de los probióticos, tenemos tanto el tomate como el plátano. Ambos productos tienen hidratos de carbono que sirven de alimento a las bacterias probióticas. Es decir, que tomar plátano y tomar kefir, por ejemplo, es la combinación ideal para disminuir la inflamación del intestino. Algo que también es fundamental para reducir la inflamación del intestino es que reduzcas los niveles de estrés y que practiques algún tipo de meditación. La que quieras meditar ayuda a reducir ese estrés que acelera, que complica los procesos inflamatorios a nivel intestinal. De hecho, por ejemplo, el colon irritable, que es una de las causas principales de aparición de inflamación a nivel intestinal, mejora mucho si eres capaz de practicar algún deporte o algún tipo de gimnasia especialmente relajante. También es fundamental que reduzcas al máximo posible la presencia de gases a nivel de tu intestino. Piensa que en todo proceso inflamatorio intestinal va a haber una gran presencia de gases. Se va a ver muy incrementada y es importantísimo para reducir la inflamación eliminar estos gases. ¿Qué puedes hacer muy fácilmente? Pues, por ejemplo, de entrada aplicarte paños calientes, paños húmedos calientes sobre la pared abdominal. Tan sencillo como eso. Eso va a relajar mucho la musculatura y facilitar la expulsión de gases. Puedes también incorporar en tu alimentación, por ejemplo, haciéndote infusiones, plantas de tipo carminativo, plantas que van a ayudar a que se produzcan menos gases. Por ejemplo, la manzanilla, el anís estrellado, el hinojo, la salvia, el jengibre, el azafrán, el laurel o el tomillo. Esto puedes hacerte infusiones, puedes utilizarlas como especia en el resto de comida que ingieras a lo largo del día, de la forma que quieras, pero es muy importante que tomes estas plantas carminativas. Y si la presencia de gases es muy importante, un remedio de toda la vida que los va a eliminar muy rápidamente es que tomes limón con bicarbonato. Y es muy sencillo, exprimes medio limón y en ese vaso de medio limón añades una cucharadita pequeña de bicarbonato. Esperas a que se produzca la efervescencia de bicarbonato, lo agitas y lo tomas. Esto favorecerá la rápida eliminación del exceso de gases en tu intestino que está provocando o que está asociado a la inflamación intestinal. Pues nada más, espero que este día haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.